Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft Estamos en mi mundo nuevo, aunque ya no es tan nuevo porque ya tenemos esta pedazo de torre Empezada un poco, poco a poco Y nada, simplemente quería continuar construyendo mi torre poco a poco, como ya dije Sin prisas, pero tampoco sin pausas Porque nos interesa acabarla algún día, quizás un siglo de estos la tenga lista Quizás no, quien sabe, yo soy bastante lento navegando por mis construcciones de Minecraft Si alguien me conocía por aquella época en la cual no grababa vídeos pero sí que construía Drankwell Lo sabréis, porque esa estructura me llevo como 3 semanas Pero de trabajo de cada día, por lo menos, no sé Bueno, también es cierto que esta torre no se puede comprar ni de cerca Ni de lejos tampoco Con Drankwell, Drankwell era completamente enorme en comparación a esta mierda Pero es así la vida ¿Desde aquí podré subir ahí? Sí, muy bien Es que me equivoqué antes Es así la vida, sí Y además me ha comentado el chulín El chulín que todos conocéis por mis vídeos de dos mancos en Battlefield 3 Que ha cogido un bote y ha comenzado a viajar en dirección al norte Básicamente en dirección aquí Tiene que llegar por un mar, bueno, creo que llegará por ese mar, no lo sé Y en unos días tiene que estar aquí Tiene que venir con su bote y visitar este mundo de Minecraft Para ayudarnos a construir Eusebio Eusebio Espera, no, está la torre arriba en 2 Y Eusebio, ¿por qué no? Podríamos construir un Eusebio 5 Alrededor de estas montañas Esta torre no me gusta mucho como está quedando, creo A ver, voy a verla desde lejos Creo que me ha quedado demasiado cuadrada Me gustaría que fuera más redondeada Pero es lo que hay Intentaré decorarlo un poco con lo que sea ¿Puedo escribir una arena en un lado de esta torre? ¿Me cabe? Sí, me cabe de sobra De hecho Oh, mierda, no quedará centrado Jo, qué pena Tengo que escribir una R estirada entonces Bueno, puedo hacer una R estirada siempre que quiera Y... Bueno, tengo que empezar a decorar esto Decorar no Tengo que empezar a hacer esto más vivible Si sabéis a lo que me refiero Porque esto ahora mismo es una zona donde Ninguna persona normal podría vivir No es un hogar Y suena música guay de fondo Es más bien Una torre Una torre vacía Una carcasa de una torre Más bien Y... Ahora Lo que voy a intentar hacer Es convertirla en En un auténtico hogar Un hogar donde De haya un hogar Es decir Un fuego Aunque no creo que fuego Y madera sean la mejor combinación posible Pero sí Un hogar habitable Donde yo pueda vivir tranquilamente Sin que nadie Sin que nadie me molestara Sin que ningún zombie Se colara aquí Por las noches Para fastidiarme la fiesta Mi fiesta aburrida En la cual Simplemente hablo de mi vida Pero... Sí, ni siquiera el alcohol Es un asco de fiesta Ya lo sé Es lo que hay Tendremos nuestra pequeña Torre Riven 2 TR2 D2 TR2 D2 Sí Y se me olvidó Dejar un hueco Para la escalera Que estará Hostia Qué oscuro Blanc 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 De hecho no me gusta Cómo queda el techo Creo que lo quiero más alto Vale Para ser la primera planta Está bien Ya lo haré más alto En la siguiente ¿Esto tiene centro? No, esto no tiene centro Así que tendré que hacer Dos escaleras Para que quede simétrico Sí, la segunda planta Será la alta Y ya puedo empezar A hacer aquí Una escalera Corta pero escalera Para... Ir subiendo Uy, me viene justito Seis Con seis subiré Sí señor Me viene justito Otra vez lo digo Pero... Bastará Así que ya puedo ir eliminando esto Me lo puedo llevar de hecho Y puedo tapar este trozo Así que ya tengo una casa Aquí puedo vivir perfectamente Puedo dejar una cama Y puedo sobrevivir Una noche Sin tener que preocuparme Por ningún visitante Del exterior Que suele haberlos Del espacio exterior incluso Bien pues Con esto Ya hemos avanzado un poco Ya hemos avanzado más Que en el resto de los capítulos Voy a traer la cama aquí Y voy a traer mi cofre también Espero que me quepa todo lo que llevo encima El sol Aún me queda un poco de tiempo Así que Lo dedicaré a llevar las cosas Que tengo de mi agujero A mi torre Me podré sobrevivir Esta siguiente noche Con suerte Estoy cantilado mola Y también tengo que arreglar La producción de comida Debería incluso subir Mi pequeño huerto de abajo Debería subirlo arriba Pero de momento No tengo hierro Para construirme un cubo Y poder ¿Tengo hierro de hecho? No, no tengo hierro Y poder Traer mis cosas Traer el agua arriba Joder No sé a dónde iba con eso Pero así Me llevo todo lo que hay aquí Y Quería decir algo más Ah claro Cuando he roto la cama Eso normalmente no se debe hacer Porque Si rompes una cama Desaparece tu punto de spawn Así que ahora si yo muriera Aparecería mi punto de spawn original Que es Si mal recordáis Esa zona del bosque En mi caso no es algo Esencial Pero si habéis viajado Miles de bloques De distancia Y habéis roto vuestra cama O ha sido obstruida Lo que sea Y moréis Pues perderéis vuestros objetos Seguramente Porque otra cosa Que no sé si he mencionado ya Creo que sí Es que si mueres Tus objetos Se caen al suelo Y para recuperarlos Tienes unos 5 minutos Y tienes que correr Hacia tu cuerpo Y recoger esos objetos Si no se buguean Y desaparecen Para así Es una lástima Pero es así A ver Roca Si creo que podría hacer Un pequeño huerto Aquí en algún lado De este prado De hecho podría hacer Una aquí Voy a cavar este trozo A ver La granja será Me han dicho que Los bloques de agua Nutren hasta 3 bloques A su alrededor Así que puedo hacer Así que puedo hacer una granja Aquí Voy a dejar agua aquí Cuando tenga Un cubo Y aquí estará mi granjita Para comestibles También conocidos como pan De hecho puedo hacer Todo un perímetro de agua Así además quedará Como si fuera una torre De verdad Lo malo es que aquí hay roca Pero bueno Tampoco es tan malo Porque siempre puedo cambiar La roca por tierra Y además a mí me sirve la roca Porque tengo que Hacer más herramientas Y además Tengo que Oh mierda No puedo hacerlo completo Da igual Además tengo que Acabar de construir La torre Propiamente dicha Sí voy a dejarlo así A ver veamos Voy a cambiar estos bloques Por tierra pues Y voy a emplear esta roca En la construcción De mi torre Además tengo que vigilar Los desechos de ese árbol Porque me gustaría conseguir Algunos saplings Y plantar más árboles Por la zona De hecho no veo Ninguno de momento Lo cual Ah vale ya veo tres Cuatro de hecho Uff que bueno Con cuatro ya me bastará Para reproducir este árbol Cuatro veces De su tamaño original Básicamente Pero de hecho tengo cinco Voy a hacer Voy a plantar un par de árboles Por aquí por la zona Y a ver si aparece Alguno más Antes de que caiga la noche Y nos aplaste Pero Voy a coger toda esta roca Y voy a poner tierra encima Tierra fértil Que me permita Sobrevivir Y no marirme el hambre Tan a menudo Como Como solía hacer antes Y si lo dicho Que después Intentaré convertir esto Más en un lugar Como fortificado Porque Una torre riven Está bien Pero un fuerte riven Estaría mucho mejor ¿No? Y No tengo ningún plan En concreto de momento Pero podría convertir esto En una especie de castillo cutre Que bueno En realidad No existe el castillo cutre El castillo más cutre Es un castillo al fin y al cabo Y Mola mucho Respecto a lo que está Ocorriendo en mi canal Ya sabéis que ahora Estoy muy activo con esto De la serie del Gothic 1 Espero que lo estéis disfrutando Aunque según veo Las estadísticas Poca gente lo hace Pero la que lo hace Sí que lo hace Porque dejan un montón de likes Y os lo agradezco un montón Ya sabéis que los likes Ayudan muchísimo Muchísimo más de lo que piensa la gente El caso es que Aunque haya pocas visitas De aumento en la serie Yo sigo teniendo esperanzas De que en el futuro A la gente le guste más Y por eso no voy a terminarla Por eso y porque me encanta Me encanta muchísimo Grabar Gothic 1 Es un juego que me relaja un montón Aunque me esté muriendo Cada dos por tres Me relaja un montón Y me trae muy buenos recuerdos De mi infancia Y simplemente de la historia De los videojuegos Otros hablen Y en general disfruto Tanto jugándolo Como grabándolo Y creo que se nota Y por eso Voy a seguir haciendo Vídeos de ese juego Incluso si solo hay Tres personas Que lo ven regularmente A mi me da igual El juego lo merece Voy a poner unas antorchas Aquí arriba Para que nada raro Spawnee De hecho Solo tengo dos Y voy a poner mi cama Para dormir esta noche Voy a dormir al aire libre De momento Sí DW pone Sí Y ahora este es mi spawn Así que si muro Apareceré aquí al lado Tengo un montón de roca No lo sabía Pensaba que tengo Poca Poca roca Poca roca Poca roca Poca roca No voy a cantar esa canción Voy a acabar la escalera De hecho no me gusta Una escalera así Quiero una escalera Bien hecha Pero bueno De momento creo que tendré Que bastarme con esto Voy a convertir esto En palos Porque los palos No tienen color Y yo no quiero usar Madera blanca para nada En realidad Y voy a convertir Los palos En escaleras Que me servirán Para subir A todas las plantas De mi edificio Con suerte Con suerte No me servirán Me pregunto alguna Que vas a grabar Porque me salí del bubu Antes para decir Que voy a grabar Te contesto En este video Estoy grabando minecraft Y luego grabaré Un capítulo de gothic Por si a alguien le interesa Grabaré estos dos capítulos Seguidos O sea que Este capítulo Que saldrá mañana Imagino Seguirá Será seguido De un capítulo De De gothic Que no sé cuándo saldrá Porque Porque no A ver Quiero más madera Si Y esto lo voy a convertir En más madera aún Y esto lo voy a convertir En más escaleras Que de hecho Tendré que hacer Un par de palos más Porque si no No me llega para Tres escaleras más Que es lo que necesito Muy bien Seis escaleras más Me bastarán Para subir un nivel más Si no me equivoco Aquí Aquí Y aquí Lo dejaré aquí De momento A ver Voy a completar Esta pared Entonces Tengo 53 de roca Bastará para un buen rato En cualquier caso La roca No es tan difícil De obtener Como otros materiales Como es el propio hierro O los diamantes Por ejemplo Que aún tenemos que verlos En este mundo Porque no los hemos visto Hasta el momento Y de hecho Ya está acabando esta pared Que guay Hemos avanzado un montón En este capítulo No me lo he esperado Pensaba que será otro capítulo En el que hablamos un montón Y no hacemos nada Pero no En este capítulo De hecho hemos progresado Así que Hurra por nosotros Esta planta No sé de cuánto Quiero hacerla De hecho Lo que decía Que me gustaría Hacer una escalera Más a la torre Riven 1 Es decir Una escalera Retro Una escalera Escalera Propiamente dicho No una escalera así Y creo que voy a hacerlo En un futuro De momento Lo dejaré así Voy a poner Ploner Justo son 3 No son 4 Joder Me faltará una No me gusta esta altura Tampoco quiero más alto Así que voy a guardarme Estas escaleras de momento Y voy a pensar Cómo puedo hacer La escalera Giratoria Creo que no la voy a hacer Giratoria Voy a hacer simplemente Una escalera aquí de fondo Así que Voy a Voy a cortar esto Para empezar ¿Dónde está mi hacha? Aquí está Aún tengo hachas de madera Madre mía No lo sabía No lo sabía siquiera Voy a romper esto Que sonido más guay ¿No? Ese sonido es nuevo Voy a hacerla de 2 bloques Porque me gusta Que sean de 2 bloques Y no de 1 Así que Era bastante amplia Lo que no tendrá Es seguridad Así que me caeré Cada 2 por 3 de ellas Probablemente Y voy a empezar Desde aquí más o menos A ver ¿Tengo suficiente roca? Sí, tengo suficiente roca Para hacer al menos Un par de escalones De estos Se hace así Dibujando una forma de escalera Escaleras Madre mía Esto me recuerda Que en mi serie anterior De Minecraft La acabé Convertiendo en una serie De construcción Donde hice Millonadas De estos escalones Escaleras Como se llamen De madera Buah La cantidad de madera Que tuve que gastar He traído bosques enteros Que bueno Para los que sean verdes Los he plantado yo mismo Traído bosques enteros Que he convertido En estas cositas Y la verdad es que Me ocupo bastante de tiempo Lo hice Más que nada En un livestream Y así que No he ocupado mucho De tiempo De grabación Pero aún así Era una tarea Bastante tediosa Y A mi no me gustan Las rutinas Sin embargo Lo hice Por el bien de la humanidad Porque sabía Que a todos vosotros Os interesa Ver Coreport En realidad Nadie le interesa Seguramente Pero Es lo que hay Es lo que hacía Es lo que sigo haciendo Esta escalera Queda un poco justita Pero es lo que hay también Oh Me jodas Eso también es lo que hay Porque Ahora han puesto Estos bloques Al revés Para decorar Y es un poco difícil Saber como funcionan Creo que hay que poner Sí, así Vale Hemos hecho La primera parte De la escalera No puedo Sí, le hizo justo De hecho el corte Fijaros Justo No puedo No puedo Añadir ninguno más Porque si no Me golpeo la cabeza Y me muero Aquí haré una gran panorámica De cristal Como en mi torre original De hecho No sé para qué lo hago ahora Porque no tengo cristal De momento Cristal se hace fundiendo Arena simplemente Y no tengo ni arena Ni mucho carbón Para fundir Bueno, sí que tengo bastante carbón Ahora creo que es Pero bueno Voy a hacer una ventana Simplemente para Admirar las vistas Voy a hacerla doble No quiero hacerla de un solo Bloque Y además Desde aquí Puedo ver Que ya los árboles Han crecido Y que Se han puesto a reproducir O sea no Que va Están ahí para Para ser talados Otra vez Los nietos De los abetos Originales Están ahí Y aquí sí que podría dejar La escalera original No sé si la voy a dejar allí O si la voy a mover De hecho He estado pensando también Que no me gusta Como queda esto Completamente Intercortado Gravilla no Gravilla no Piedra normal Es que Desde que han cambiado La textura de la gravilla Yo la confundo Otro rato con la roca Así que Es un poco Confuso Podrían cambiarlo de nuevo La textura de la gravilla Anterior Era mucho mejor para mí Al menos era más identificable Lo cual es bastante importante En un juego con Minecraft ¿No creéis? Y ahora tengo que pensar Cómo hago el siguiente Dio de la escalera Podría seguir con el mismo diseño Pero tendría que Hacerlo con más Planificación Porque será Bastante más Elaborado A ver Voy a cortar esta escalera Para empezar Voy a saltar En esta No, no le he dado Tengo que sprintar Y voy a ir cortando A la medida que voy bajando Es un poco difícil Podría decir imposible De hecho Bueno voy a hacerlo así Voy a hacerlo así Y esta ya llego Creo Me hice daño hoy Sí, a esta ya llego Voy a destrozar Estos escalones Escaleras Barra Escaleras Lo que sean Como se llame Me da igual Y ahora que lo pienso Quedaría mucho mejor Con escaleras de madera Bueno Siempre puedo cambiarlo Aunque estas escaleras Ya no las podré aprovechar Entonces A menos que haga Otra estructura De piedra Pero bueno no Ya que he empezado Con esto Voy a seguir con esto A la mierda Y voy a ver Cómo lo hago aquí Cómo cambio de dirección De repente Porque esto Solo llegará hasta aquí No llegará hasta más Lo que puedo hacer Y será un poco cutre Es hacer un segundo nivel así Pero no me gusta Precisamente porque es cutre Lo que puedo hacer Es hacer otro nivel De la misma altura Que la anterior Pero tampoco me gusta Porque es muy poco nivel Para mí Yo quiero una torre Súper alta Que se note que es alta Aquí abajo me da igual Porque es la base Por así decirlo Y aquí es donde Están todos los cofres Que de hecho Tengo que poner un cofre aquí Y demás materiales Así que me da Absolutamente igual Que esto esté feo No me gusta que quede ahí El cofre Voy a moverlo Bajo la escalera Ahí es donde vive Harry Harry tienes un cofre Y la mesa también La voy a poner más abajo De la escalera De hecho no la mesa La voy a dejar aquí Madre mía lo que estoy haciendo Estoy loco Pero tendré que pensar Cómo hacer eso de la escalera Vaya La torre ahora queda un poco mejor Queda más como Algo raro Parece un tótem Voy a cortar estos dos árboles Estos tres árboles De hecho Y voy a replantar sus semillas Una vez caigan al suelo Y me temo que tendré que cortar Más o menos por aquí Cuando corte estos árboles Porque ya se está alargando Este capítulo más De lo que quería Yo quería un capítulo cortito De 15 minutos No sé cuánto está Durando este Pero como mínimo 16 creo No lo sé Madre mía Digo no sé cuánto dura Pero sé cuánto dura No, no lo sé en realidad Lo hago más o menos a ojo No suelo carometrar estos vídeos Por varias razones Porque es demasiado difícil Y porque no me gusta Saber el tiempo exacto Que llevo grabando Me gusta llevarme sorpresas A veces gratas A veces ingratas Como por ejemplo Cuando estuve un montón de tiempo Grabando Gothic Que no me he enterado siquiera De que llevo más de media hora Grabándolo Espero que el siguiente capítulo Gothic no sea tan largo Y espero que os gusten Muchos de esos capítulos Porque a mí me encantan Y en todo caso Voy a seguir con ellos Y si a vosotros no os gusta Pues tendréis que joderos Porque es Zelda en mi canal Y bueno Se avecinan algunos cambios En mi canal Pero no puedo hablar de ellos De momento Así que me despido de vosotros Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Hay una oveja Enderman allí Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima